De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayadín. Gracias Marcelo, estamos con una de las principales novedades de la U, dupla inédita, Sebastián Pinto de Daniel Pérez. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo asumes este desafío, esta confianza que te entrega Huerta? Buenas tardes. Buenas tardes. Aprovechándolo de la mejor forma, yo creo que jugando bien, empezar con tranquilidad y tratar de, bueno, lo que yo quiero, hacer goles, los que están haciendo inferiores, tratar de mostrarlo ahora, me han dado la confianza, así que hacer goles no hay eso, mis compañeros también, así que... Estaba luchando Mario Aravena, no pudo Aravena. Juega Pinto, Pinto con Candelo. ¡Pinto! El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, no lo puedo evitar. Son los faltos. Respuesta de la U con Hugo Droquet, levanta la vista el centro de Droquet, cuidado. Pinto, Pinto, parece Pérez, Pérez, Pérez. Cuanto Juanita y Chan Chan, en el mar cernían arena, como sacudí el jive, a Chan Chan de la barra. Con Droquet, para Sebastián Pinto. Insiste el grandote Pinto, juega con Droquet, Droquet con Pinto, atención. Intenta Cobreloa con Sebastián Pinto, va marcando Toro, lo va tomando, se viene Pinto. Está el tercero, está Pinto, Pinto, Pinto. ¡Palo! ¡Que se salvó Unión Española! ¡Pinto! Un ruido de Rubina, hay rechazo parcial, insiste Cobreloa. La colocaron para Juan Luis González, queda solo. Finalmente Pinto, gol de Cobreloa. ¡Gol! De Sebastián Pinto, increíble las vueltas. ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quemo a él! ¡Ay, Candela! ¡Que desahoga! ¡Eh! No se equivocó un hombre de rango, la posibilidad para Pinto. Aquí puede estar el tercero. Pinto, 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 Pinto. ¡Oh! ¡Dalsazo notable! ¡No tuvo Pinto! En la devolución, Manara. Va a aguantar Pinto. Esto es que para Díaz. Te queda larga Pinto, corre Pinto. Ahí va Pinto, 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 Pinto. ¡Gol! Y el ratón sube bailar, bailaba un danzo liviano. El ratón se sube al guano y dice bien placentero. Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero. ¡Ay, Candela! ¡Candela, Candela! ¡Candela, me quemo a él! ¡Ay, Candela, Candela! ¡Candela, me quemo a él! Necesito que me apague en el juego Ay, Candela, Candela, Candela De nuevo la deja para Fernández El centro, solo el Pepe Díaz Salvó Villalobos Y insiste nuevamente Cobrelova Gol Sebastián Pinto Gol Y así se trata más contra los porteros Ay, Candela Insiste el ranking, va para Mauricio Aros Aros con Sebastián Pinto Otra con Aros Pudo pasar, ahí está, de nuevo Sigue Sebastián Pinto, está en el área, pasó Está en el área, va a sacar el centro Ahí se para Está el tercero, está Pinto, Pinto, Pinto La pelota la tiene Sebastián Pinto Cuidado, Pinto Gol 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 Sebastián Pinto Sebastián Pinto La habilidad de Lucho Fuentes para Lucas Barrio, Sebastián Pinto Está Pinto, se junta con Barrio, Barrio Pinto, se está, 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 no pudo Sebastián Recoge Sebastián Pinto, va encarando Pinto, le va a pegar Pinto Pinto ¡Qué cañonazo sacaste, Seba! Bravo Reches Enríquez Pinto y la réplica azul A correr Sebastián Pinto en el mano a mano Con Juan Pablo Toro Pinto lo puede liquidar Raúl Pinto, le pegó Y Mora